Hace más de 40 años, BMW enamoró a los amantes del automóvil presentando un compacto de altas prestaciones, el 2002 Turbo. Ligereza, dinamismo y potencia se unieron para escribir un nuevo capítulo entre los deportivos de la marca alemana. Un planteamiento que ha pasado por varios modelos y ha llegado hasta nuestros días con el M2. Sus 370 caballos y su propulsión trasera han sido la receta perfecta para revivir aquel mito de principios de los años 70. Este modelo ya lo probé en su día y me impresionó por lo divertido y lo fácil que es pasárselo bien con él. Ahora BMW lo ha evolucionado y lo ha potenciado subiéndolo hasta 410 caballos y es un agotado. Y muchos os preguntaréis ¿para qué más potencia? Pues por aquello de que los caballos si son buenos, cuantos más mejor. Y estos son de los buenos. Por algo BMW ha puesto a este coche el apellido Competition. Esta hazaña ha sido posible gracias a la incorporación de dos turbos. Una solución exigida por los tiempos que corren y que hace posible sumar caballos sin tener que aumentar la cilindrada. Esto siempre ha originado debates y yo habitualmente defiendo la cilindrada. Pero las cosas han evolucionado mucho y la manera de hacer los motores también. Por eso ahora ya no hace falta recurrir a grandes mecánicas para obtener un elevado placer de conducir a los mandos de un deportivo. Con un motor como este te basta y te sobra para pasártelo bomba en un circuito o en carretera. Porque es capaz de sacar lo mejor a cualquier régimen de giro del motor y con un gran empuje que te advierte desde el primer momento que no estás ante un coche cualquiera. Se devora las rectas y te hace trabajar de lo lindo. Con lo cual si estás en tramos muy virados tienes que estar muy en forma para controlarlo. porque hay que controlarlo bien. El secreto de su buen comportamiento viene de una conseguida puesta a punto con soluciones como la barra entre torretas que esconde bajo el capó que aumenta la rigidez del eje delantero y su precisión. Una floritura muy acertada para un coche de propulsión trasera tan pequeño y con tantos caballos como este. Esto le hace ser más estable igual que su diferencial autoblocante electrónico que le permite tener un control total de la motricidad en todo momento. Lo que redunda en que sea tan divertida su conducción. Es una auténtica delicia. Ayudas e innovaciones que hacen más fácil domar un modelo tan potente y exigente sin perder la bravura que le exiges a cualquier BMW que lleve la letra M en su apellido. Puedes programar diferentes modos de conducción dependiendo de lo rápido o de lo deportivo que quieras que sea el coche. Hay dos teclas M1 y M2 aquí en el volante que te permiten elegir entre configuraciones predeterminadas. Pero lo que te pide el cuerpo con este coche es ponerlo todo en Sport Plus y lanzarte al disfrute total. Obedece con una determinación absoluta pero exigiendo siempre valentía al volante. Si logras acompasar tu pie derecho con el contravolante notas como la parte trasera se insinúa. Pero con control deslizándose sin sobresaltos por cada curva. Es un vicio. Por eso cuando vas sentado aquí en el asiento del piloto eres tú el que elige las sensaciones que quieres vivir al volante. Y va a ser difícil que me saquen de este circuito de cotar porque no me van a despegar del asiento ni con espátula. Su alma de competición que tanto presume en su nombre está siempre presente. Ha nacido para ser pilotado a alto nivel ofreciendo elevadas prestaciones y un placer de conducción al alcance de muy pocos deportivos. Que si tiene defectos pues alguno hay. El depósito es pequeño y esto limita bastante la autonomía sobre todo cuando le das caña en circuito. Otra cosa curiosa es que no tiene reloj de temperatura de agua. Algo que te llama la atención en un deportivo como éste. Pero también hay que decir que los coches de ahora no se calientan. Y lo último es que como buen BMW precisamente barato no es. Pero no conozco ningún placer ni ningún vicio por el que no haya que pagar. Su comportamiento me recuerda al M3 de primera generación. En concreto este M2 Competition sería el equivalente a un Sport Evolution. Es rápido, eficaz y muy deportivo. Ideal para pasar cualquier domingo o cualquier fin de semana. Dando vueltas al circuito y disfrutando de lo lindo. Siempre con carácter pero también con aplomo y sensación de nobleza. El BMW M2 Competition te cautiva. Su antecesor había dejado el listón muy alto pero esta versión va más allá. Después de probarlo te preguntas ¿hasta dónde será capaz de evolucionar sus prestaciones la marca alemana?